Para las 14 horas, los diputados al Congreso de la República fueron convocados a una sesión urgente, esto con el fin de discutir lo relacionado al decreto de estado de calamidad, el cual el gobierno central ha dictado con el fin de controlar los contagios de coronavirus COVID-19. Sin embargo, fue a través de una orden de la Corte de Constitucionalidad que se obliga a continuar discutiendo lo relacionado a este decreto. Recordemos que el pasado viernes se mantuvo una serie de discusiones, pero no se alcanzó el quórum necesario para aprobar o improbar estas acciones. Sin embargo, recordemos que el Ejecutivo en los últimos días ha estado detallando que el estado de calamidad continúa vigente y por ende las restricciones, principalmente el tema de la movilidad. En este caso, será entonces a las 14 horas cuando los diputados discutan todo lo relacionado a este decreto y principalmente se conozca si estarían votando a favor o en contra del mismo. Recordemos que en diferentes ocasiones han señalado que una de las inconsistencias es el tema de la movilidad, pues consideran que en este horario, exactamente de las 21.30 horas a 4 de la madrugada, no se estaría reduciendo los contagios como se ha detallado en los últimos días. Asimismo, al contar con una orden de la Corte de Constitucionalidad, los diputados estarán obligados a presentarse al Pleno del Congreso. Nuevo Mundo Noticias, Julio López.